Nos acompaña el senador de Renovación Nacional y presidente de esa colectividad, Francisco Chaguán. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo te va? Muy bien. En una frase, ¿cómo encontró el nuevo gabinete? ¿El resultado y el proceso? Primero el proceso de una improvisación poco antes vista. Tal vez lo vimos con Ward y Blumen. Le llamaban por teléfono y vimos. Créeme que no con tres nombres sobre la mesa, que eso ya excedió cualquier límite, pero finalmente el presidente nos escuchó. Nosotros le planteamos públicamente y también a la moneda que el nombramiento de Nicolás Cataldo claramente no era un nombramiento adecuado para la subsidiariedad interior. ¿Ustedes bajaron a Cataldo? El presidente es el que finalmente los baja, pero nosotros le planteamos que a nosotros nos parecía completamente inconveniente que una persona... ¿O sea, les hizo caso? Yo creo que el presidente nos escuchó. ¿Y no debe ser el presidente el que finalmente tenga la atribución de nombrar a quien quiera? El presidente toma las decisiones, por supuesto, pero yo creo que el gobierno escuchó el planteamiento que nosotros hicimos, que ni Nicolás Cataldo, que tenía adversión a carabineros de Chile, ni tampoco Urquiza, que había señalado que era necesaria una refundación de carabineros, podían estar a cargo... Hay dos preguntas breves respecto a lo que usted menciona. Lo primero, respecto de ambos, puede un... Desde la perspectiva de ustedes, me estoy preguntando desde la perspectiva de ustedes. Desde la perspectiva de ustedes, ¿puede un comunista estar en la subsecretaría del interior o en el ministerio del interior? ¿Por qué no? Si el punto es otro. Es que hay algunos del sector que tenían la prevención y que dijeron que no era aceptable. No, no. El punto de fondo es que son dos personas que han emitido opinión en contra de uno de los temas que fue clave el día domingo para que ganara contundentemente el rechazo. Es el tema del orden público, el tema de la seguridad, el tema de la macro zona sur. Usted no está entonces entre quienes vetan porque Carmen Ger, también el diputado Barrera y otros decían que hay un anticomunismo en la derecha. ¿Usted no está con quienes en la derecha vetan al Partido Comunista para estar en el interior? Es parte de una coalición de gobiernos. Uno lo que dice es que acá hubo una elección equivocada de dos eventuales candidatos y sobre todo pensando que justamente Monsalve era quien tiene manejo, que había hecho bien la pega y que si había algún cuestionamiento en materia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública no era respecto del subsecretario, era respecto de la ministra y por tanto a mí me parecía completamente equivocada la decisión del gobierno. Yo entiendo lo que usted dice respecto a Catanto, entiendo el punto que hace por los tuits que había, aunque fueran del 2011, pero entiendo en ese sentido el punto que usted hace, pero respecto a Urquiza no entiendo bien cuál es el punto que hace. ¿Por qué se lo digo? Porque lo de refundar carabineros lo dijo cuando estaba en la campaña de un candidato que también hablaba de refundar carabineros. Está bien, pero claramente... Estaba en la línea de lo que estaba en ese minuto del programa de gobierno. Bueno, por haberlo dicho, pero ciertamente si él va a estar a cargo de carabineros y por supuesto de las fuerzas de orden y seguridad, sin lugar a dudas que no debía haber sido. Se lo digo porque quien está a cargo, a cargo de carabineros finalmente al presidente de la República y él mismo como candidato pensaba en refundar. Por supuesto, pero bueno, pero ciertamente a mí, yo le digo, quien estaba haciendo bien la pega, Mónica... No debía ser cambiado. No debía ser cambiado, sí. Mira, si no bajaban... Pero para preguntárselo bien sinceramente, si no bajaban a Cataldo, ¿ustedes no hubieran ido a la moneda? No. ¿Y a qué más se exponía el gobierno si no bajaba a Cataldo? No, yo creo que en definitiva se exponía primero a que nosotros nos fuéramos a la moneda, que es muy distinto no cumplir nuestro compromiso convencional y constituyente, en términos de señalar que nosotros queremos una buena y nueva constitución, como lo dijimos antes de la campaña, durante la campaña y después de la campaña. ¿Fue suficiente el cambio de gabinete y qué le pareció Carolina Toa? Carolina Toa es un hombre que tiene experiencia, que tiene bagaje, que tiene redes también, en el Congreso Nacional, en las distintas bancadas de la oposición, pero yo diría que el mejor nombramiento, lejos, es de nuestra nueva C-Express, que sin lugar a dudas va a ser Ana Libre Arte, no me cae la menor duda, yo la conozco hace mucho tiempo, la conozco, tengo una profunda amistad con ella, la conozco desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y fue justamente eso lo que posibilitó que hoy día estuviésemos hoy día en la moneda. Le quiero contar, yo llamé a Analia, con la que tengo un contacto permanente, y le dije que nosotros estábamos dispuestos también bajo una condición, la condición era que nosotros tuviésemos una reunión reservada, distinta, del resto de los partidos con representación en el Parlamento con el presidente Boric. ¿Están dispuestos a qué? No, no entendí. Tener una reunión separada. Ah, ¿ustedes estaban dispuestos a ir solos como Renovación Nacional a reunirse con el presidente? No, no, no. ¿A qué se refiere nosotros? Que si le vamos pudiera ir a una reunión con el presidente Boric, separada del resto de los partidos. ¿Y eso para qué? Eso ocurrió para plantearle, porque nosotros creemos que el presidente Boric, primero, actúa hoy día... ¿Cuándo ocurrió eso? Hoy día. Hoy día mismo, cuando ustedes se reúnen... Ah, eso me refiero, para que usted le cuente a la gente. Con posterioridad a la reunión que hubo con los presidentes de partidos, con representación en el Parlamento, nos reunimos los partidos de Chile Vamos con el presidente. Ya, ¿qué pasó ahí? Y ahí le planteamos al presidente dos cosas, se lo dijimos mirándole a los ojos, como lo hacemos nosotros siempre, y le dijimos que acá se estaba actuando con un nivel de improvisación, que acá él tenía dos alternativas. o seguía anclado ideológicamente en un programa en que tenía que asumir una dosis de realismo, no solamente respecto a lo que ocurrió el domingo, sino que adicionalmente respecto de la elección parlamentaria, que tiene minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, y que si él quería avanzar, se requería diálogo y se requería disposición. Pero además le dijimos... ¿Y qué le dijo? ¿Le encontró razón? Bueno, yo creo que acá encontramos un canal de comunicación, que Analia Uriarte efectivamente iba a ser la que iba a posibilitar justamente ese diálogo para sacar adelante la reforma de pensiones, con pensiones dignas, para sacar adelante los temas de seguridad en la zona sur, el combate al narcotráfico, los temas que se relacionan con la vivienda, con el derecho a propiedad a la vivienda, con los fondos de pensiones. Y la segunda cosa tiene que ver más o menos con lo mismo, la segunda cosa que le dijeron al presidente. No, la segunda cosa que le dijimos al presidente es que necesitábamos efectivamente que él asumiera y aconchara el resultado del día domingo. Y eso implicaba que él no podía seguir con el mismo discurso señalando que acá no ha pasado nada. El presidente tiene que... Pero yo lo escuché decir que había pasado y harto, digamos, y que había escuchado, se supone, el mensaje de la ciudadanía. Bueno, esperamos que escuchen... Veamos, pregunta. Se reunieron todos los partidos políticos, ¿qué le parece que, con representación parlamentaria, ¿qué le parece que Republicanos brevemente no haya ido a la reunión? Es que siempre supimos que estábamos juntos en la campaña del rechazo, pero que Republicanos no tenían el compromiso que habíamos suscrito los partidos de Chile Vamos. Sí, pero ¿le parece bien que no haya ido a una reunión que invita al presidente? Es que cada partido tomará la atención. Sí, pero ¿le parece bien a usted? Es que ellos no creen en el proceso que viene por delante. Pero uno puede ir igual a ir reunirse con el presidente y decirle que no creen en el proceso. ¿Le parece bien o no que no haya ido a la manera republicana? Es propia la decisión de Republicanos y yo no la voy a criticar. Pregunta, ¿cómo debe ser este mecanismo? ¿Hay algún acuerdo ya en algunos temas que usted diga, mire, la verdad es que en esto ya estamos más o menos avanzados? A ver, nosotros... Todos los partidos me refiero, no Chile Vamos. En general, todos los partidos... Hubo muchas conversaciones antes del proceso. Antes del proceso eleccionario. ¿Y en qué hay acuerdo, más o menos? No, yo creo que va a haber un acuerdo que va a ser relativamente fácil en términos de entender que acá se requiere una nueva y buena constitución. Simple visito de entrada, al parecer. A ver, nosotros nos vamos a entrar a los temas de borde porque los temas de borde comenzamos mañana recién a discutirlo. Pero sí, lo que hay es una buena disposición, que el tema está radicado en el Congreso Nacional con los presidentes de partido, que somos los interlocutores y que acá los presidentes de partido tenemos que llegar a un acuerdo que nos posibilite un procedimiento con mayor participación ciudadana posible y con un, yo diría, y esto lo pongo yo como un ingrediente, como un plebiscito de salida con voto obligatorio. Un par de definiciones cortitas suyas, con o sin plebiscito de entrada, si de usted depende. Yo tenía una idea de un plebiscito de entrada en términos de mecanismo o procedimiento. Nosotros nos ponemos en duda que tiene que haber una buena y nueva constitución. Y yo me he ido dando cuenta y el razonamiento que se podría entrar derechamente a un procedimiento distinto. Pero esos son temas que no hemos definido. Yo sé, pero estoy preguntando la opinión suya, no que se haya zanjado, la opinión suya. Pero esta no es la posición del partido que debe ser socializada. No, no, la suya. ¿Con paridad? Yo creo que es la paridad. Ya, está bien. No, no, está bien, pero me tengo que preguntar porque hace un tiempo no estaban todos cuadrados con la paridad. Estoy diciendo no estaban todos cuadrados con la paridad. Segundo, con pueblos originarios pero en menor cantidad. En proporción a su respectiva votación. Ya. Y sin listas de independientes. Los independientes fueron un mal ejercicio y acá obviamente no puede haber a nuestro juicio. Por lo menos en mi opinión, pactos de independientes, acá hay que fortalecer la institucionalidad democrática, los partidos políticos y en ese sentido creemos que acá pueden los independientes competir y competir al interior de los partidos políticos eventualmente. No hay, entonces el protagonismo lo va a llevar, este proceso lo va a llevar el parlamento. Sí, pero le quiero decir lo siguiente. No el presidente de la república lo lleva el parlamento. No, el parlamento. Pero le quiero señalar que nosotros estamos abiertos a todas las opciones y a todos los mecanismos que tendremos que discutir y le acabo de dar opiniones que son personales y que no son del partido porque el partido requiere institucionalizar. Me quedó clarísimo. Y en lo personal, ¿a usted le gusta la convención constitucional o a usted le gusta más la comisión de expertos? A usted. Mire, yo creo que tenemos que buscar la mejor fórmula. No se inclina por ninguna. No, en principio. Reformas. Usted habló de las reformas importantes que están ahora. Ayer en un programa de CNN Chile, Javier Macaya, presidente de la UDI, dijo, no están los votos, ni para la reforma tributaria, ni para la reforma de salud, tal como están presentadas o tal como están enunciadas. ¿Suscribe usted? ¿No están los votos? Sí. El gobierno... Esto es lo que nos ha entendido el presidente y hoy día se lo dejamos claro. El presidente tiene minoría en el Senado y en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, si el presidente sigue con el anclaje ideológico del programa inicial, no va a elaborar que acá se entrincheren las posiciones y no sacar adelante los proyectos que requieren los ciudadanos. Y eso implica negociar, ceder, dialogar... Por eso, como están planteadas... Como están planteadas, no tiene votos para... ¿Ni la tributaria? No, yo creo que la reforma tributaria, parte de la reforma tributaria, sí. ¿Quién podría estar en contra de eliminar la alusión, eliminar la evasión? Pero hay otros aspectos que tienen que modificar si quieren sus votos de la reforma tributaria. Hay aspectos, por supuesto, tiene que ser pro crecimiento, tiene que haber autoridad fiscal. Si queremos recaudar el 4% del PIB, al menos el 2% del PIB tiene que también ser contribución del propio Estado en términos de reducción de gastos, eficiencia en el gasto e indicadores. Y la de salud menos que menos. Pero, por favor, la salud no tiene ni un piso. Quiero decirle que yo presido la Comisión de Salud. Y quiero decirle que en la Comisión de Salud somos tres, dos. O sea, tres senadores de Chile Vamos y dos del oficialismo. Ni siquiera, porque está Iván Flores, que vota con nosotros, que no es oficialismo, que es también una fórmula de oposición, que vota eventualmente con nosotros los temas de sentido común. Y Juan Luis Castro, que también vota con nosotros los temas de sentido común. O sea, quiero decirle que a lo más podría tener un voto en la Comisión de Salud. Entonces, no tiene ni una posibilidad. Entonces, eso implica la necesidad de acordar, de llegar a acuerdos, porque eso es lo que le quiere la ciudadanía. Mira, Mónica, lo que quiere la ciudadanía es que le resolvamos los problemas. Y lo que ocurre, básicamente, es que acá el tema del proceso convencional, lo constituyente, no puede ser la única tarea del gobierno. El tema de fondo que le pidió al gobierno es terminar con el paréntesis. Si nos acabó el tiempo. Que ha venido hasta el 4 de septiembre. El gobierno no ha gobernado. Empiece a gobernar presidente de Corintios. Si nos acabó el tiempo, podemos esperar que en un año no se alargue. Solamente es un sí o un no. Podemos esperar que en un año tengamos una nueva constitución. En menos de un año podríamos tener una nueva constitución. Eso esperamos. Que sea un proceso que dé certezas jurídicas y que nos permita justamente... Es una noticia. Usted espera que en menos de un año tengamos una nueva constitución. Mucho menos de un año. Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Cumplimos nuestro compromiso. ¿Cuál? ¿Venir acá? No. De una nueva y buena constitución. Era una broma. Vamos a ver. Vamos a ver si se cumple. Tenemos escepticismo. No me refiero solo por la derecha. Porque funciona de todo. A eso me refiero. Ah, bueno. Es otra cosa. Ya, pues. A eso me refiero. Muchas gracias. Gracias.